Bueno, ya están por terminar en estos días los niños su programa intensivo de apoyo integral y está programada para el día 11 en el Poliforme, en la mañana. Estamos citando ahí a todos los muchachos que terminaron su curso. Van con mucho entusiasmo porque van a recibir un diploma que los acredita como haber estudiado este curso. Nosotros, hubo 26 sedes en Cebetis, en las bibliotecas, estuvimos en los centros de paz, en fin, muchísimos lugares, hasta en loncherías hemos trabajado. ¿Hubo asignaturas en específico en las que se trabajaron con los jóvenes y niños? Sí, básicamente lo que es español y matemáticas, pero se les da mucho apoyo psicológico sobre todo y eso es lo que más les apoya porque superan deficiencias que traen de origen, que son las que han motivado ese atraso escolar. Entonces, no es que no puedan ellos con la matemática o no entiendan la lectura, sino tienen ciertos obstáculos por ahí emotivos que son los que les impiden. Entonces, se trabaja mucho esta área emocional y les ayuda mucho a los muchachos a superar todos esos problemas y se les abre el camino para regularizarse en la cuestión escolar.